Para cantarte chinita Para cantarte chinita Madrecita del Creador Adivino redentor Roja con la humanidad Después de doscientos años De una avarición Mi historia con devorción A su fantasía fecha Virata chinita Madrecita del Creador Adivino redentor Roja con la humanidad Madrecita del Creador Te adoramos siempre El 8 de noviembre Fecha de tu aparición Madrecita del Creador Te adoramos siempre El 8 de noviembre Fecha de tu aparición Fue de doscientos años De tu gran aparición Mi historia con devorción A su fantasía fecha Virata chinita Adivino redentor Roja con la humanidad Fue de doscientos años Y con devorción Y con devorción A su fantasía fecha Virata chinquiquirá Y estaré a adorar Divino redentor Roja con la humanidad Virata chinquiquirá Devoción de Los ciudadanos Venenos como hermanos Venente la humanidad Virata chinquirá Devoción de Los ciudadanos Venenos como hermanos Venente la humanidad Fuente doscientos años De tu gran aparición Y con devorción A su fantasía fecha Virata chinquira La de creador Viva Dios en las alturas, viva la surrealidad, viva la chiquiquira, cariño, amor y ternura. Viva Dios en las alturas, viva la surrealidad, viva la chiquiquira, cariño, amor y ternura. Viva Dios en las alturas, viva la surrealidad, viva la chiquiquira, cariño, amor y ternura. Siempre de doscientos años de tu gran apariño, ya con devasión a tu planta siempre está virgen de mi vida. La de creador, artilino, redentor, droga para la humanidad.